Si cierren la cortina, que no quiero video Estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo Menos de ese toto, de ese toto Menos de ese toto, de ese toto Ey, botella de champaña y hielo de scorche Me puse bellaco cuando la escuché Decirme papi, entro en la Porsche Fuck, mami, holy, check, que rico tu chinga Las bodies me piden bicho, las cubanas quieren pinga Fuck me so cool, me hice la gringa Mami, te pasate Ey, la hippie tiene marido y no me dijo na Tranquila, eso no es na Doscientas botellas y por bien es ma Por bien es ma La hippie tiene marido y no me dijo na Tranquila, eso no es na Mucha bebé